El Espíritu Santo Esta es una canción para mi escuela, con amor y con cariño, a esas paredes, a esas personas que ayudaron a construirla, a los docentes, a los que la conducen, pero por sobre todo, a ese sueño que construyen día a día todos los actores de esta institución, a esas esperanzas que se siembran para que todos nosotros seamos el orgullo de todos, el orgullo de ser alguien, el simple orgullo de ser feliz. Hubo un lugar en el tiempo, donde grandes sueños querían comenzar. Hoy miramos el pasado y un presente de alegrías para dar. Y más allá de enseñar, estuca de vidas para siempre y más allá del aula están los sueños que se hicieron realidad. Fue aquel tiempo inolvidable, fueron muchos años de saber sembrar. Y el camino continúa, con huellas de tizas para perdurar. Voluntad y fortaleza, todo lo vence el amor, voluntad y fortaleza, es seguir creciendo camino a camino con vos. Y más allá de enseñar, estuca de vidas para siempre y más allá del aula están los sueños que se hicieron realidad. Y más allá de enseñar, estuca de vidas para siempre y más allá del aula están los sueños que se hicieron realidad. Y más allá de enseñar, estuca de vidas para siempre y más allá del aula están los sueños que se hicieron realidad. Más allá del aula están los sueños que se hicieron realidad.